La crisis alimentaria provocada por la invasión de Rusia a Ucrania amenaza con incrementar el número de desplazados en el mundo. Así lo advirtió el alto comisionado de la ONU para los refugiados al presentar el informe anual del 2021 de la organización. Desafortunadamente, no puedo imaginar cómo. Si tienes una crisis alimentaria, además de todo lo descrito, guerra, derechos humanos, clima, encima de todo esto, una crisis alimentaria que acelera las tendencias descritas en este reporte y que ya hemos visto acelerarse en los primeros meses del año. La guerra ha paralizado gran parte de las exportaciones mundiales de trigo y fertilizantes por el bloqueo que Rusia mantiene de los puertos ucranianos, así como por las sanciones occidentales contra Moscú. El alto comisionado dijo que la comunidad internacional debe movilizarse para responder a esta tragedia humana y evitar así un aumento de los flujos migratorios. A finales del 2021, había 89.3 millones de refugiados y desplazados internos en el mundo, más del doble que hace 10 años. La invasión rusa forzó a entre 12 y 14 millones de ucranianos a buscar refugio dentro de su país o en el extranjero, una avalancha humana que en mayo elevó por primera vez a más de 100 millones el número de personas desplazadas en el mundo. El funcionario destacó que la oleada de refugiados ucranianos generó una enorme solidaridad, en contraste con el trato que suelen recibir los desplazados de otros países devastados por la guerra, como Siria o Afganistán. El responsable de la ONU también reiteró su preocupación por las personas que huyen de las precarias condiciones en el cuerno de África y Sahel, así como los movimientos migratorios en América Latina, motivados por la pobreza e inseguridad. Para Noticias 12, Luisa Centeno.